Cordial saludo, me encanta saludarlos nuevamente, de verdad, es en serio. En esta oportunidad vamos a hablar brevemente de lo que es la participación social, posteriormente el desarrollo comunitario, en los temas de salud. Qué importante, importante, muy importante el tema de salud. Realmente, como dicen los grandes, transversal a lo que hacemos en la vida. ¿Por qué? Como dicen los abuelos y los papás, gente así canosa como yo. Mijito, desde que tenga salud, lo tiene todo. Hay esperanza, porque de nada sirve la plata si no tenemos salud. Porque con dinero no compramos la salud, no compramos la paz. ¿De acuerdo? Entonces, es importante conocer de qué manera podemos participar en el mejoramiento del sistema de salud. Por ejemplo, hablemos de la descentralización, algo muy importante. Resulta que antes, cuando ustedes no habían nacido, todas las entidades públicas se centraban en la capital de la República y en algunas ciudades principales. Los pueblos más recónditos, no sé, en ese tiempo la Jagua de Ibirico, por ejemplo, en el César, como no tenía vías de acceso, que aún las tienen poco deplorables, fritos o en las rancherías en la Guajira, no llegaban el servicio de salud. Entonces, el índice de mortalidad era bastante alto. Ahora, la descentralización ha permitido que la administración pública se vaya a los puntos de interés, migre y que además tenga autonomía, que tenga su propio presupuesto. Cosa que en cada departamento, en cada municipio, ojalá, haya una entidad que pueda tener poder de decisión y además presupuesto, que no tenga que consultarle a nadie y que reaccione de inmediato para sustentar y satisfacer las necesidades que son inmediatas en el tema de salud. Recordemos, el adagio popular, el refreno popular dice que los errores de los médicos se cubren con tierra. ¿Cierto? No es el cruel, es la realidad. Entonces, si queremos, digamos que mejore el sistema de salud en Colombia, tenemos que aprender de qué manera lo podemos hacer nosotros como ciudadanos. Por ejemplo, ejerciendo la veeduría. Hay veeduría del gobierno, pero nosotros también podemos organizarnos. La veeduría es una organización de ciudadanos que, de manera voluntaria, sin percibir ningún ingreso, se encargan de vigilar y controlar los procesos, los proyectos, la administración de recursos de las entidades que afectan de manera directa o indirecta nuestra salud. No, pero es que a mí me afectan, claro, a la comunidad, al tema de las medicinas, al tema de la distribución de las EPS, de lo que nos dan la acetaminofeno, el acetaminofeno, el ibuprofeno, que por favor suban a otras cosas, que nos puedan realmente dar las medicinas, los medicamentos, los servicios, los exámenes, los procesos médicos o quirúrgicos, así sean estéticos, que ahora todo era estético, sin necesidad de utilizar el mecanismo de la acción de tutela. Bueno, eso debe estar contenido en el plan de desarrollo. ¿Y qué es el plan de desarrollo? El plan de desarrollo es un plan para desarrollar algo. Listo. Suena obvio, pero básicamente es lo siguiente. Cuando un político, yo soy un candidato, y les digo, Ciudadanos, en esta oportunidad quiero que me acompañen a no ver a los niños y a mí, en determinado cargo, si se les parece a alguien es pura coincidencia. Todo lo que yo les vaya a prometer, si ustedes me eligen, tengo que cumplirlo. El gobierno me dice, ah bueno, elección popular, ya ganó, listo, ahora todo lo que dijo, póngalo por escrito, fírmelo, y lo cumplen. Y si no lo cumplen, tienen problemas. Entonces, eso es lo que se llama el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es el plan de todo lo que yo dije, para ponerlo en desarrollo, de los territorios, de las comunidades. En el tema de salud, por ejemplo, participación, el COPACO, tal vez lo hayan escuchado. Suena como COPACO, como raro. El COPACO es el Comité de Participación Comunitaria, en los temas de salud. Entonces, ahí los ciudadanos ejercen el deber y la obligación, ojo, deber y obligación, de participar en la construcción de soluciones a sus necesidades. Básicamente es eso. Tú me ayudas, yo te ayudo. No como en el carrocero del gobierno, que tú me juzgas, yo te juzgo, yo te contrato, etc. Bueno. Entonces, la participación social. En el tema de salud. Entonces, la participación social en salud. Es la participación de la ciudadanía, de ustedes conmigo, de los profes con los alumnos, con los directivos, con todas las comunidades, con los vecinos. En los planes y procesos que puedan afectar los servicios, que de alguna manera directa o indirecta, nos afecten nuestra salud. La salud de nuestros padres, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de todas las personas que están cercanas a nosotros. Entonces, para que nos provean realmente los cuidados de nuestra salud, para nuestro desarrollo individual y colectivo, para que suplan los derechos fundamentales, para que respeten los principios que ellos mismos nombraron en la carta, que son solidaridad, equidad y universalidad. Solidaridad le ayuda al que no puede, no al que no quiere, ¿de acuerdo? Equidad, que todo lo que yo necesito, realmente me lo den. No es lo mismo que igualdad, por favor. La igualdad es sencillo. Tenemos una barda, vamos a ver las ballenas, ¿sí? Aquí hay una barda. Y entonces, hay tres personas. Un niño así, otro así y un muchacho así. Entonces, el que está así, sencillamente se empina y alcanza a ver. ¿Sí? El otro tendría que colgarse y alcanzar a ver. Y el otro definitivamente no puede, ¿cierto? Si hablamos de igualdad, les vamos a pasar tres butacos igual de altos, y el que es más alto, ve perfecto. El que es mediano, pues al menos alcanzando o haciendo así, va a ver muy bien, de todas formas. Pero el pequeñito no alcanza. Entonces, la igualdad no sirve, diferente a la equidad. La equidad, le damos un butaco así al más alto, uno un poco más pronunciado, al mediano, para el ejemplo, y uno mucho más alto, para que después de la barda, sus cabecitas queden al mismo nivel. Fácil la diferencia, ¿no? Y la universalidad, todo lo que existe en el universo, hasta el infinito y más allá. No, los seres humanos. Todos tenemos el derecho a que nos presten un buen servicio de salud, pero somos parte integral del problema y de la solución. Bueno, ¿de acuerdo? Espero les haya servido, investiguen y disfruten el aprendizaje. Nos vemos pronto. Muchas gracias.